El otro día jugando MySingMonster me di cuenta de una cosa, y es que en el menú de pantalla, por cierto estoy con mi gato Martín, eh, saludos, bueno, él se quiere ir, eh, me di cuenta de una cosa, y es que, eh, atrás del logo hay como una especie de palito, un palo oscuro con tres hojas, claro, ¿qué es esto? Yo pensaba que era del nuevo cajaduende raro, pero no, no es del cajaduende. ¿Y de qué será entonces? Amigo, eso es el brazo de una vivena. ¿Cómo que el brazo de una vivena? Pues sí, si hago una comparación, que aquí pondré dos imágenes, veréis que literalmente es el brazo de una vivena. Pero claro, Adrix, ¿por qué tiene que ser específicamente de una vivena? Bueno, pues a ver, eh, primero, esto se confirma, obviamente va a salir vivena rara, en este, de estos, ¿vale? Se confirma. Luego, eh, vivena rara, eh, mira, primero salió de los estacionales convergentes, o sea, los que no, los que no de estos, los que solo estaban en la cabaña estacional, primero de la versión rara salió el confiesteros, luego salió clavevera, y después de la actualización del confiesteros sale la de clavevera, luego salió el de carrillón, y después de la actualización de clavevera, sí, va el del jicabo, pero si decimos lo de los convergentes, va el de carrillón, y después salió Fidilio raro, que después del, del evento estacional de carrillón, contando los convergentes, es el evento de Fidilio, y claro, ¿qué va después del evento de Fidilio? El evento de vivena. Esto se confirma, obviamente, creo que soy el primero que me he dado cuenta, y esto está más que confirmado, que va a salir el de esto de una viena, y la verdad es bastante locura, todavía quiero, quiero saber cómo es, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, tremendo descubrimiento acabo de hacer, y bueno.